Nos concentramos hoy frente al Ayuntamiento de Baracaldo para denunciar la muerte del pasado domingo... ...de un vecino, aunque era vecino de ese estado, era una persona sin hogar que estaba viviendo en un coche en las calles de Baracaldo. Esta persona era habitual tanto del servicio del Ayuntamiento Goistiri como del comedor social de Caritas que se encuentra en el barrio de San Vicente. Por parte de Berriochoa queremos denunciar que en los últimos dos años tres personas sin hogar han muerto en las calles de nuestro pueblo. Y queremos recordar que el número de personas actualmente, las personas sin hogar que viven en las calles de Baracaldo ha aumentado a 30 personas. La implicación del Ayuntamiento y la respuesta hacia estas personas es prácticamente nula. El equipo de gobierno vuelve a recortar el acceso al albergue municipal para personas sin hogar, lo que hace que a partir de este mes de abril solo permita siete días de estancia, luego tienen que esperar tres meses, aunque el albergue esté libre, para poder volver a dormir allí. Además, el Ayuntamiento impide el derecho, el acceso al empadronamiento, lo cual constituye una abominación de facto de la actual legislación. Desde Berriochoa, bueno, y en general desde las plataformas que luchamos contra la pobreza, se nos hace muy difícil que personas que están cobrando como mínimo 5.000 euros al mes en este Ayuntamiento puedan tener algo de empatía con las personas que están viviendo en la calle, con las personas sin hogar. Entonces, pues de cara a este mes de abril ya, que se van a reducir más todavía los derechos de estas personas, que el Ayuntamiento se ponga las pilas y que realmente se mueva por la pobreza y por los vecinos y vecinas del pueblo. ¡Gracias!